Es un tractor 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 Que arranca en primera Y lleva a cualquiera Porque es un tractor Ella es un tractor Es un tractor Que arranca en primera Y sube a cualquiera Porque evidentemente Como flamea Ese frágil filtro De placer y la finencia Ofrezco gran reverencia Ya no pared otra Transmucida su belleza Reina de las laderas Castiga mi mirada Con la tuya en respuesta Y como muestra De mi posible traición Yo ofrezco mi alma Yo ya estoy muerto Muerto por vos Muerto por vos Dame un beso Dame un beso Yo te amo Besa mis manos Besa mi pelo Besa mi cuerpo 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 Es un portion Muchas gracias.